Vamos a ver acá, dame un minuto. Vamos a cerrar esto, vamos a abrir por acá. Vamos a hacer operadores, chicos, ¿no? Más que todo lo de la tareita para ver si te has equivocado, si has hecho bien, esto que el otro, los ejercicios de ahí, ¿ya? Vamos a ver, chicos. Y te apuesto que con lo que ahora vamos a corregir, no vas a tener ningún inconveniente en lo que te voy a dejar después. ¿Ya? A ver, vamos a ver, ¿ya? Entonces vamos a compartir la siguiente pantallita. Vamos a ver, alzado. Ahí está. ¿Sí? Pueden verlo, ¿verdad, chicos? Ahí está. Muy bien, excelente. Entonces vamos a hacerlo, ¿ya? Acá, mire la piscera acá. Listo. Ya. ¡Vacá! Muy bien, chicos. Entonces, a ver, veamos en la número uno. Ya vamos a ver en la número uno. ¿Sí? Ojo. Va a ver, me piden esto. Dos. Dos, michi, cuatro. ¿Ya? Y la regla de definición es esta. ¿Qué te dice la regla de definición? Que al valor de la m que se encuentra en esta posición, lo tengo que multiplicar por cuatro. Ya, ahí está. Y al valor de la n que se encuentra en esta posición, lo tengo que multiplicar por siete. Ahí está. Por siete, ¿ya? Entonces, yo te recomiendo que lo escribas siempre debajo. Siempre abajito. ¿Ya? Dos, michi, cuatro. Así, ¿no? La m vale dos. Ahí están, mirá las flechitas. La n vale cuatro. Así. Ya, ojo, ¿ah? ¿Ya? Entonces, ¿qué coloco acá? Coloco cuatro. Y mira, mira, mira. Voy a poner así un paréntesis. Menos siete. Y coloco un paréntesis así. Mira, ahí está. ¿Ya? La m, la m que va aquí. ¿Cuánto vale la m? Mira, vale dos. Colocamos acá el dos. ¿Ya? Y la n, la n que está acá, mira, que es cuatro. Lo voy a colocar por acá. ¿Ya? Ojo. Hasta ahí chévere, ¿ah? Hasta ahí chévere, porque algunos alumnos hasta ahí lo han hecho bien bacana. Inclusive hasta acá, mirá, ve. Ahora multiplicas, mirá, ve. Cuatro por dos, ocho. Menos siete por cuatro, veintiocho. Hasta ahí todo bacana. ¿Dónde han fallado los alumnos? No recuerdo los nombres, porque si no digo nombres, ¿ah? Que me ponen esto, mirá, ve. Ahí está. Y me dicen, profe, esa es mi respuesta. Entonces esto de acá está mal, pues. Estamos o no, sí. ¿Qué? Profe, ¿por qué, profesor? Si ocho menos veintiocho es veinte. No, no, no. Yo no te he dicho a ti veintiocho menos ocho. Oye, te he preguntado eso para que me pongas veinte. Y muchos de los alumnos me han puesto veinte acá. Aquí, aquí, arribita, ¿no? Aquí es veinte. Pero aquí es al revés, mirá. Ocho menos veintiocho. Entonces, 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 lo que tú tienes que hacer es lo siguiente, mirá, ve. Veinte menos. Claro. ¿Por qué, profesor, es menos veinte? Porque, mirá, ve, acá hay un más o no. Más ocho menos veintiocho. Signos diferentes. ¿Qué pasa? Se tienen que restar. En tu mente restas veintiocho y ocho. Allá. Acá es veinte. Pero ahora tienes que hacerte la pregunta. ¿Quién es el mayor de ambos? ¿Quién es el mayor de ambos? ¿El ocho o el menos veinte o el veintiocho? Allá, profesor. El veintiocho es el mayor. ¿Y el veintiocho qué signo tiene? ¿Qué signo tiene el veintiocho? Ah, ya. Ahí está por el menos. Y ese menos lo trasladas por acá. Esta es la respuesta. Menos veinte. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado, chicos, en esa partecita. ¿Ya? ¿Por qué, profesor? Bueno, presencialmente, cuando uno te evalúa un examen, o sea, bacán, yo te puedo poner el menos ahí, inclusive tuviste un error real. Pero cuando tú resuelvas las evaluaciones virtuales que próximamente se van a habilitar, ojo, vas a tener alternativas. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado, chicos. Vas a tener alternativas. Y en una alternativa te voy a poner dieciocho, en una te pongo veinte, en una te pongo diecinueve, y en una te pongo menos veinte. Entonces tú, como estás apurado y ya es rapidito, ¡plum! Marcas la B. Y ahí fallaste. Está mal, pues. Porque no es veinte, sino es menos veinte. Estamos, chicos. Por eso lo digo. Tengan cuidado. Ya, tengan cuidado. Fíjense bien los signos, chicos. ¿Ya? Yo sé que el procedimiento, todo este procedimiento lo has entendido bien bacán, lo sabes. Pero hay que tener cuidado en la parte final. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Hasta ahí me dejo entender o no, chicos? Escriban, comenten. ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, profe, si se entiende. Listo. Muy bien. Ya, excelente. ¿Ya? Muy bien. Listo, arreglas. Entonces ya saben, ¿verdad? Muy bien. Problema dos. A ver, mira, la dos. Mira, casualmente ya está ubicadito ahí, ¿no? Mira, entonces haces esto. Mira. La X vale ocho. Y la Y vale diez. Ahí está. Entonces colocas acá. Eso va a ser igual a cuánto, profe? El valor de la X, me dicen que lo eleve al cuadrado. Colocas acá. Ahí está. El valor de la X, profe. ¿Cuánto vale la X? Ocho. Ahí está. Más. Más. X medios. X entre dos. Vaya, profesor, lo voy a dividir entre dos a la X. ¿Pero cuánto vale la X, profe? Ocho. Ahí está el ocho. Listo. Más. Más. La Y. ¿Cuánto vale la Y? Allá. Más la Y. ¿Cuánto vale la Y? Diez. Chévere. Ahora, ¿qué decimos, profesor? Ocho al cuadrado, sesenta y cuatro. Ahí. ¿Qué pasa acá? Un segundito. Ahí está. Uy. Ya. Sesenta y cuatro. Ocho al cuadrado, sesenta y cuatro. Más. Ocho entre dos. Cuatro. Más diez. Chicos, sencillito. La respuesta es ¿cuánto toca? Siete. Ocho. Claro que sí. Esta es la respuesta. ¿Ya? ¿Te das cuenta o no, Juan? Ya hay que tener mucho cuidado ahí. En esa partecita algunos se equivocaron en sumar por ahí, que es sumar tranquilo, despacio. En sus casas, cuando hacen sus tareitas, nadie los apura. No, 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 se ha subido, se ha subido, se ha subido, se ha subido, se ha subido. Chicos, hasta aquí, bacán o no, ¿se entiende? Sí. Ya, listo, chévere, muy bien. Excelente, entonces, ¿ya? Entonces, pasamos a lo siguiente, vamos a borrar esto. Pasamos a lo siguiente. Ahí está la tres, ¿no? Justo quería la tres de acá. Ya, listo. Tres, vamos a ver un segundito, me están escribiendo en el chat. Y es de aquí, me dijiste. Ya, Yasuri, Vera, después le pregunta. Ya, Yasuri, por favor. Muy bien. Entonces, decimos acá lo siguiente. Profesor. Sí. ¿Y esta tarea vale? Claro, va a valer, va a valer la tarea. Sino que, de alguna u otra forma, para también, algunos que están un poquito bajos en esta tarea, solo en esta, les voy a dejar una tareita parecida a lo que estamos haciendo ahora, campeón. ¿Ya? Para que no haya errores. ¿Estamos? Yo no me he mandado todavía, ¿y puedo mandarlo ahora? Mira, yo lo estoy haciendo ya, sería ilógico que lo mandes, pues, ¿no? Lo que puedo hacer de repente, según a lo que haces, lo que mandes próximamente, te puedo tratar de ayudar, colocándote una nota similar a lo que voy a dejar próximamente, pues, ¿no? Sí, no se preocupen, chicos. La idea no es que lo voy a desaprobar a todos, todo eso, si no me han mandado. Vamos a ver, pues, no, al final, yo veo, ¿no? El alumno que no me ha mandado, y según las tareas que he dejado después de eso, ya yo voy a tratar de colocar una nota, al menos, para que no salga tan bajo, pues, ¿no? Sí, en esas partecitas sí los voy a ayudar, porque yo sé que algunos tienen dificultades en entrar a internet, mandarlo y todo eso, lo sé. Ya, de todas maneras, lo voy a tratar de ayudar en esa parte. ¿Ya, campeón? Muy bien. Pasamos entonces a la 3, chicos, ¿ya? A ver, mira, 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 mira. Me dicen 4, Michi, operador Michi, 3. Ahí está, ¿ya? Así lo haces. Siempre colócalo debajo para que no te estés confundiendo, mira. Y acá analizas al toque, mira, X vale 4, Z vale 3. Chévere, profe. Recontra, chévere. Reemplazo acá, profesor. Donde vea X, al X, coloco el 4. Colocas 4, le vas al cuadrado, más. Más, ¿cuánto? A ver, ¿qué colocaré acá? A ver, este, Yerick Cárdenas. Yerick, ¿qué coloco acá? A ver, cuéntame. Dime, ¿qué coloco en el medio? A ver, dime. Dos. Dos. Cuatro. Cuatro. Y tres. Y tres, ahí está, ya. Algunos me colocan flotando, así, así como está acá, ojo. Mira, estoy colocando como algunos me han respondido. Algunos están flotando acá, no. Yo les recomiendo que les pongan paréntesis, chicos, ¿ya? Para que no se confundan. Paréntesis, paréntesis, así, ahí está. ¿Ya? Paréntesis. Estamos con los de ojo, ¿ya? Ya, muy bien, Yerick. ¿Más cuánto, Yerick? A ver, tú mismo dime, Yerick. Tres. ¿Tres? A la dos. A la dos o al cuadrado, como quieras llamarlo. Muy bien, Yerick, excelente. Listo, ¿ya? Muy bien. Esto va a ser igual a cuánto, chicos? Cuatro al cuadrado. Dieciséis. Ah, ya. Dieciséis. Ya, eso no creo que falle, chicos. Ustedes son unos buenos alumnos en esa parte, ¿ya? Y acá, a ver, a ver, una confusión acá, a ver. Aquí, chicos, por favor, hay que tener mucho cuidado. Ya, mucho cuidado. Algunos me han puesto doce acá. No sé cómo lo habrán visto, chicos. Todo esto significa, ¿qué cosa? Que se están multiplicando los tres numeritos. Algunos me han puesto doce acá. Y solamente yo creo que me han multiplicado el cuatro y el tres nada más. Pero el dos te olvidaste. ¿No? Hay que tener cuidado en esa parte, chicos, ¿ya? Acá se multiplica dos por cuatro por tres. Dos por cuatro por tres. ¿Qué me va a dar cuánto? Veinti? Veinticuatro. 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 Ahí está, ¿ya? Esa sería la respuesta, chicos, ¿ya? Ojo, esa sería la respuesta, ¿ya? Vamos a ver, está mandando mensaje. Un segundito, muy bien, garréazo, salía cuarenta y nueve. Pero no, 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 no. Pero no, 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 no. Cuando me he dicho, me parece que me iba a grabar. Es que a veces me confundo y yo no me acuerdo y no me llega a internet. No más responde. Este video va a estar colgado en el cubicol, alumna. Va a estar colgado en el cubicol. Y en el cubicol lo puedes observar el video. ¿Ya? Ojo. Va a estar colgado en el cubicol, ¿ya? No se preocupen. Muy bien. Seguimos entonces. Ya déjenme cerrar. Profesor, ¿y va a dejar otros ejercicios así igual? Así es. Así es, así es. Ya, sí, ya. Sí, parecido, parecido, algo parecido. Ya, algo parecido, ¿ya? ¿Cuándo lo va a dejar? Ah, perdón. ¿Cuándo lo va a dejar la tarea? El día de hoy, con el transcurso del día. ¿Ya? Es que tengo que colgar primero el video. Y en descargar el video como que demora un poquito. Y bueno, después de usted tengo clase en otro lado. Y bueno, cuando acabe eso todavía porque tengo que esperar que descargue. El Zoom de ustedes, ¿no? En la noche, a partir de la nochecita ya les estoy dejando, chicos, ¿ya? Y el día de mañana cuando ya puede, bueno, si gustan, si no están despiertos tarde, el día de mañana temprano ya está la tareita ya en el público, chicos, ¿sí? Ok, profesor. Profesor, y Máximo, ¿dónde se le entrega? Ah, no, este, yo por ejemplo, si dejo la tarea, hoy día estamos martes 16. ¿Una semana, por? Una semana. Ojo, yo le dejo una semana. En algunas ocasiones les he dejado más días, ¿sá? Y a pesar de eso no lo han mandado. Parece que se han olvidado. O sea, tienen que estar atentos a sus cubicos, chicos, porque las clases virtuales son ahora así. Tienen que estar atentos. Atentos, pues, ¿no? Pero yo sí, si le dejo martes, le reviso el otro martes. O sea, tienen para que me manden como máximo hasta el otro martes. ¿No? Si le dejo viernes, del viernes al siguiente todavía. Dime. Yo le mandé las otras tareas, las primeritas, mensajería. Ya, 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 ya. A ver, si me la han mandado por mensajería, paciencia, ya, que lo voy a revisar también. Ya, no al final, sino por ser de sexto, lo voy a revisar primero a ustedes, ya. Porque a los demás alones, sí, todavía no, por lo que me han mandado por mensajería. Porque, como le digo, tengo que... Se hace más difícil descargar y no sé dónde se ubica acá la imagen. Tengo que busco y busco y... Por eso, los que me han mandado por mensajería, un poquito de paciencia, chicos, ya. De todas maneras, voy a hacer el esfuerzo para tratar de verlo entre hoy día y mañana, esas tareitas. ¿Está bien, chicos? ¿Sí? Yo tampoco no sabía por dónde mandar. A ver, recién te estás conectando porque hace un momento... Y dije las indicaciones como... No, yo ya me conecté hace rato, ya. Pero igual, cuando yo dejo la tarea, ahí mismo, en la misma hoja o en el mismo Word donde les he dejado, ahí se habilita para mandar respuestas. Creo que a ustedes les dice enviar respuestas o algo así, creo que dicen. Ajá, responder al máximo hasta que diga. Ajá, responder. Así es, responder. Responder. Le das clic en responder y ahí cargas. Ahí me puedes escribir y me mandas la imagen. Profesor, ya le envié mi tarea por aquí. Ah, ya, plum. Y yo lo veo al toque. Ya, por ahí es más fácil para ustedes también, porque creo que por mensajería me parece que están cargando. Ahí demora un poco más. Se complica un poquito más, chicos, ¿no? Por eso que lo deben mandar por donde les dije al inicio. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, vamos a ver acá, ¿ya? Muy bien, chicos. A ver, dejen de estar escribiendo, por favor. A ver, vamos a ver acá. Están escribiendo. Ya, listo, ahora sí. Ahora sí nadie puede mandar mensaje, ya creo. Ya, muy bien, chicos. A ver, vamos a la número cuatro, ¿ya? A ver, mira, ojo, acá hay que tener cuidado, ¿ah? Me dicen acá, uno, operador, bolita, vamos a llamarle así. Ese operador, ¿ya? Que está así, de esa forma. Ya, solamente para que sepan nada más, se le llama producto tensorial. ¿Ya? Pero solamente para que lo sepan nada más, ¿no? Pero tú lo vas a considerar como un operador nada más, ¿ya? Oye, pero ya sabes cómo se llama, ¿ya? Producto tensorial. A ver, vamos a ver acá. Entonces, ese operador, entonces vamos a decir acá así, ¿no? A vale uno, B vale dos, ¿ya? ¿Cuánto sería todo esto? A ver, seis A. Acá voy a colocar el valor de la A. ¿Cuánto es el valor de la A? Uno. Juan, ahí está, Juan. Más cuatro B. Ahí ya, profe, pero B, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale B? Dos. Dos, ahí está, muy bien. Dividido entre patito, ¿verdad? Entre dos. Todo esto va a ser igual, seis por una, seis, ¿verdad? Más cuatro por dos, el chavo. Y todo esto dividido entre dos. Este es igual a seis más ocho, me da catorce. Dividido entre dos. Entre dos. Y ese es igual a Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Claro. Ahí está. Cristiano Ronaldo. O sea, número siete, ¿verdad? Claro que sí. Número siete. Muy bien, chicos, ¿no? Ojo, ya hay que tener cuidado por aquí. En esta preguntita sí parece que no fallaron. Ya no fallaron ahí, ¿ya? Muy bien. Entonces, pasamos a lo siguiente, chicos. Vamos a ver acá. Vamos a borrar esto. Ya está. Bajamos. Chévere. Ahí está. Hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá. Ahí está. Listo. Listo. Muy bien. Vamos a ver. A ver, ajá. Mira, justamente quería llegar acá. Vamos a ver. Algunos me han sumado acá. Me han, este... Me han sumado algunos. No sé por qué me suman, pero bueno. Mi regla de definición es esta. Mira, 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 mira. Ahí está. Esta es mi regla de definición. Este es lo que me manda. Primero, ya voy a realizar el primer paréntesis. Es 8. Ese es el operador ángulo teta, ¿ya? El operador ángulo teta de geometría, ¿no? Ángulo teta o de trigonometría. 8, operador 5. Ahí está. Ahora, claramente, puedes notar de que la M vale 8 y el valor de la M es 5, ¿ya? Entonces decimos acá 3 paréntesis, porque el profesor Marvin me dijo que coloque un paréntesis, para no confundirme. La M, ¿cuánto me queda acá? 8. 8. Menos 2 por 4, ¿verdad? 2 por 4. 5. Muy bien. 5. Ahí está, ¿ya? Esto va a ser igual a, ¿cuánto? 3 por 8, 2, 4. Menos 2 por 5, 10. 10. La red está, 14. Ahí está, chévere. ¿Ya? Ya hiciste esta partecita, ya mirá. Esta partecita. Me falta el 6, ángulo teta 4. 6, ángulo teta 4. 4. 4. Igualito. Será 3 por cuánto, a ver acá, a ver. 3, 6. 6, ya está. 6, 6. Menos 4. 2 por 4. 2 por 4. 2 por 4. Muy bien. Y efectuamos la resta acá. 3 por 6, 18. 18. 18 menos 8. Menos 8. Menos 8. Esto da... 10. Ah, 10. 10. Ya. Hasta ahí, escúchame. Hasta ahí, bacán. Algunos me han hecho. Sí, está bien. Perfecto. Pero yo no sé por qué me suman. 14 más 10 me han puesto. Y eso es igual a 24. No sé por qué me suman, chicos. Para que tú sumes, tiene que haber acá en el medio de esto, un signo más, pues. Pero, ¿hay signo más ahí? No hay. Y yo no entiendo por qué me sumas acá. No, no, no entiendo. Pero justamente para eso, estamos, estoy yo, para tratar de corregir esa partecita. Ya. A ver, mira, chicos. Esto de acá, estos operadores, que te doy en paréntesis. 3, paréntesis, 4, así. Cuando yo te doy el 3 con el 4, así entre paréntesis, eso se tiene que multiplicar. 3 por 4, 12. Y acá, también están los paréntesis juntos, pues. No hay ningún signo en el medio. Por lo tanto, se sobreentiende que tenemos que multiplicar. Ojo, ah. Multiplicar. Entonces, colocamos acá 14 en el primer paréntesis, porque es lo que me salió acá. 14 en el primero. Y en el otro paréntesis me salió 10. Ah, ya, profe. Entonces, 14 por 10 me da cuánto? 140. 140. Ya, chicos, ojo, ah. Ya. Hay que tratar de enmendar nuestros errores. ¿Ya? Muy bien, listo. Hasta ahí chévere, entonces. Yo sé que todos me han entendido a la perfección. Muy bien. Ah, ya, profesor. Entonces, lo mismo se hace en la 6. Claro, lo mismo, pues. En el medio no hay ningún paréntesis. O perdón, no hay ningún signo. Por lo tanto, se sobreentiende que se tiene que multiplicar. Entonces, coloco aquí mi operador corazoncito. Corazoncito. Ahí está el corazoncito. Claro, ahí está. Dos corazoncitos. Cinco. A vale dos, profe. B vale cinco. Sería al cuadrado, al cuadrado, que es dos al cuadrado, más cinco B. Pero B, ¿cuánto vale? Cinco, ¿sí o no? Cinco. Claro. Entonces, dos al a dos, cuatro. Cuatro. Cinco por cinco, veinticinco. Veinticinco. La suma es... Veintinueve. Chévere. Bacán. Ahora te vas al otro, al otro paréntesis. El uno, corazoncito, dos. Y dos. Chévere, profe. Allá, igualito. El primero, el primero que es A, que es uno, uno al cuadradito. Más cinco, paréntesis, el valor de la B. Dos. Ahí está. Uno al cuadrado, uno. Dos por cinco, diez. Uno más diez, monce. Ahí está. Monce sería el resultado de aquí, ¿no? Y al final, al final, ¿tengo qué cosa? Que multiplicar estos dos, ¿no? Allá, profe. El primer paréntesis me salió veintinueve. Lo multiplico por el segundo paréntesis que me salió, ¿cuánto? Monce. Ahí está. ¿Estamos, donosí? ¿Cuánto me sale esa respuesta, profe? Te voy a dar un truquito. Cuando tienes un número de dos cifras multiplicado por el once, coloca los dos números en los extremos. Y en el medio va la suma. Nueve más dos, once. Colocas el uno y llevas uno. Y uno más dos, ¿cuánto me da? Tres. Tres. Entonces, borro todo esto y coloco, entonces, el número, el número tres. La respuesta sería, ¿cuánto? Trescientos diecinueve. Ahí está. Listo. Profesor, el primerito del uno, dos, le faltó poner el paréntesis. Lo coloco allá, allá. Cuando son números positivos, si gustan, los puedes dejar así. Porque el problema es cuando son negativos, ¿no? Ahí sí tiene que haber paréntesis. ¿Ya? Yo les coloco paréntesis para que se guíen y no se confundan. ¿Ya? Y cada vez que reemplacen algo, tienen que ponerle paréntesis. ¿Ya? Para no confundirse. Pues solamente cuando están en los primeros grados. Porque después cuando ya están en grados más grandes, este, no, no, creo, dudo mucho que se confundan. Ahora, Ventura, ¿me quiere decir algo? Parece que ha levantado la mano. Ventura, ¿algún problema? Xiomara, Ventura. No, profe, no sé qué pasó. Ah, ya, no sabes qué pasó. Estás jugando, ¿ya? Le dijiste, hay que tener cuidado, ¿ya? Muy bien. Listo. Listo, listo, listo. Pasamos, pasamos al siguiente ejercicio, ¿ya? ¿Hasta ahí todo, Berigud, chicos? Berigud. Sí, sí, 30, pero... Muy bien, excelente. Ya, ojo, ya. Ahora, si no me cometan los mismos errores cuando les deje otra vez, chicos. Ya, ojo, ¿ya? Muy bien, vamos a ver, entonces, borramos esto para pasar a lo siguiente. Vamos a ver acá. Ahí en el siguiente, ya, listo, muy bien. Vamos a ver qué podemos hacer ahí. Ah, ya, sí, este es diferente, ¿ya? Ah, ya, acá también se equivocaron, pues ya me doy cuenta. Pero por eso vamos a corregir todo eso, chicos, ¿ya? Vamos a ver ahora, mire, a ver. Bueno, la regla de definición es esta de acá, regla, ahí está, listo. ¿Qué me dice esto? Que a lo que tenga en esta posición de la X, ¿ya? Con lo que tengo en la posición de la letra Y, solamente lo tengo que respetar. Nada más, más nada. Entonces, digo así, tres operadores, este es un operador rombo, ¿no? Operador rombo dos, ya, allá, profesor. La X vale tres y la Y vale dos, allá. Ambos tengo que restarlos. Restamos tres menos dos. ¿Eso me da cuánto? Uno. Estamos. Ya hice este paréntesis, ahora me voy al otro paréntesis. Dos, operador rombo dos. Ahí ya, profe, ¿qué tengo que hacer? Restar. Dos menos dos igual a cero. Cero. Ah, cero, ¿no? Y ahora, ¿qué hago, profesor? Algunos me han multiplicado acá, cero me han puesto como respuesta. Algunos me han sumado acá, me han sumado uno más cero, uno, ¿no? Pero, ¿por qué me vas a sumar si acá no hay ninguno? Mira, mira acá la flechita. Mira, esto de aquí no es ni suma, ni resta, ni multiplicación, ni nada. Lo que tú tienes que hacer es decir lo siguiente. Mira, por acá lo hacemos. Mira, 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 vamos a hacerlo por acá, ¿ya? A ver. ¿Cuánto me salió el primer paréntesis? Uno. ¿Qué sigue? El operador rombo. Ahí está el operador rombo. Ahí está. Y luego, ¿qué sigue? Dos rombo dos, que esto me salió, ¿cuánto? Cero. Cero. Ahí está. Ahora sí, aquí tengo que hacerlo por la regla de definición nuevamente, ¿no? Ahí está. ¿Qué hago? Voy a restarlos. Uno, ¿menos cuánto? Menos cero. Estábamos conocidos, Juan. ¿Por qué, profe? Porque él es como si fuese X y es como si fuera Y. ¿Y qué me dice la regla de definición? Que tengo que restar, pues, X menos Y allá. Entonces, uno menos cero. ¿Qué me da cuánto esto? Esto me da uno. Uno. Ahí está. Ya, ojo, ya. Esa sería entonces la respuesta para ese ejercicio, chicos. ¿Ya estamos bien? ¿Se entendió esta número siete? Sí. ¿Puedes explicar? Sí. Sí, por favor. ¿Puedes explicar? ¿Ahora bien? ¿Me explico? Sí. En la parte final. Ya. Yo sí entendí. Ya, muy bien. Para aquellos que han entendido, excelente, ¿ya? A ver, repito. A ver, mira. Este tres, operador, rombo dos. ¿Cuánto me salió? A ver, vamos a poner acá. Mira, mira, mira. Me salió uno. Acá está, pues, uno. Luego, todo esto de aquí. Dos, operador, rombo, dos. ¿Cuánto me salió, mira? Me salió cero. Y en el medio, ¿por qué he colocado este operador rombo de acá? Porque en el problema me dicen, pues, acá está. Este viene a ser, el que está acá, miren, este de acá viene a ser. ¿Estamos? Sí, ojo. Y aquí se genera, se genera otro, otro operador en el cual tengo que darle, tengo que resolverlo también. Entonces, el uno es como si fuera la X. El cero es como si fuera la Y. ¿Qué me dice la regla de definición acá? ¿Qué tengo que hacer? Restar. Lo de aquí, menos lo de acá. O sea, uno menos cero. ¿Y cuánto es eso? Uno. Ahora sí. Cero no sería cero. Perdón. ¿What? ¿Por qué cero? Si es que acá no me dicen multiplicación. Ojo, ah. Ahí no dice multiplicación. No puedo colocárselo ahí, ojo. Ya hay que tener mucho cuidado ahí, ¿ah? ¿Estamos todos, sí? Sí. Ya, listo. Muy bien. Ya hay que tener mucho, pero mucho cuidado, ¿ah? Ya. Muy bien. Listo. ¿What? Ya, ojo, ah. Ya me están ahí, ah. Ya. Pasamos al siguiente, entonces, ya. A ver, vamos a ver, vamos a escoger un problemita del, 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 de su librito. A ver, vamos a ver un segundito. Ay, ¿qué pasó acá? Un ratito, un segundo. Voy a borrar esto mejor. Voy a dejar de compartir esto para compartirle la parte de su librito, ¿ya? Desde acá chévere, ¿ah? Hasta acá todo bacana. Ya, muy bien. A ver, vamos a ver. Profesor, ahorita vamos a trabajar un ejercicio de libro. Sí, vamos a hacer uno. Todavía tenemos tiempo, todavía, ¿ya? A ver, quiero resolver acá. Voy a buscar un problemita. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde está? Vamos a compartirle su librito. A ver, por acá creo que tengo su librito. Creo que acá está. No, no, este es edad, es. Un segundo. Creo que está acá. ¿Puedo hacer tu canal? Ya, sí estaba mirando ahí, un gatito. Ahí está. Vamos a ver ya. Quiero resolver, a ver... Solo faltan cinco minutos. Ya, sí, ya lo sé. A ver, vamos a ver cuál puedo resolver. ¿Cuál quiere? La siguiente clase voy a hacer pedido, ¿ya? Voy a resolver lo que ustedes me digan. Pedidos musicales. Pero pedidos de problemas, claro, ¿no? A ver. Vamos a hacer la número 10, ¿ya? ¿Qué página, profesor? A ver. Ah, ya, alguno que tiene su libro, ahí está la página, mirá. 60. Profesor. Se va a copiar el... O sea, mi libro está en el cuarto y es en el otro cuarto, entonces no puedo traer mi libro. Ya no te preocupes, si no puedes traer tu libro, voy a tenerlo acá en el cubico de todas maneras, ya, para que vean cómo se resuelve. Ya, no se preocupen en esa partecita. ¿Dónde vamos a poner una resolución? O no, copiamos y prestamos atención. Ya, si no... No copiamos y prestamos atención. Sí, presten atención y aparte es bien corto el problema, no se preocupen, ¿ya? Es recontra corto, ¿ya? A ver, un segundito, déjame acá. Vamos a ver acá. Un segundito. Ya. No. Ya está. Vamos a ver. Vamos a ver acá, vamos a cortar acá. Era 10, ¿no? Recortar. Listo. Va acá. Chicos, a ver, mira, presten atención aquí, ¿ya? Problema 10. Me dicen a mí, el operador cuadrado es igual a x cuadrado menos 1, ¿ya? Esa es mi regla de definición. Y a mí me piden calcular esto, ¿no? Dos veces cuadrado 2, ¿ya? ¿Qué es lo que vas a hacer acá? A ver, a mí me piden calcular, me piden calcular, ojo, ¿ya? Me piden calcular, ¿ya? Dos veces cuadrado, ya lo voy a poner acá más grandecito. Así. 2. Lo que tú, querido estudiante, vas a realizar acá es... Primero empiezas de la parte más profunda, de la parte de adentro. Entonces colocamos por acá, lo voy a poner con rojito, ¿ya? Mira, 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 mira. Dos. Eso primero vamos a resolver, ¿ya? Entonces, mira, lo voy a poner acá. Cuadrado 2 primero. ¿Ya? ¿Qué me dice eso, profe? Regla de definición. Primero, ¿qué le vas a hacer a lo que está dentro del cuadradito? Mira la regla de definición, mira esto, mira esto, mira esto de acá. Lo que está dentro del cuadradito, que es la X, lo voy a elevar al cuadrado, ¿sí? Lo voy a elevar al cuadrado y luego lo voy a tener que restar 1. ¿Ya? Allá, profe, ¿quién está dentro del cuadrado acá? El número 2. ¿Qué le voy a hacer a ese número 2? Allá, chévere, profe. Lo voy a elevar al cuadrado. ¿Y qué le hago luego? Le voy a quitar, le quito 1. 1. ¿Me dejo entender hasta ahí, chicos? Sí, profe. Chévere, chévere. Muy bien, muy bien, Xiomara. Ahora, 2 a la 2. 2 a la 2, muy bien. 2 a la 2. 4. 4. 4. 4 menos 1. Y 4 le restó 1, ¿eso me da? 3. Ahí está. ¿Esa es tu respuesta? No. No. No es tu respuesta. Porque 3 me salió, ¿qué cosa? Mira, y lo voy a poner por acá. Mira, 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 mira. Voy a decir acá, mira. De lo que me piden calcular, ¿ya? A mí me salió lo que estaba en cuadrado rojo, ¿no? Así como lo que está acá, ¿no? Ahí está. Eso me salió. ¿Cuánto me salió todo eso? Ah, ya, profe. Eso me salió 3. Por loco, es 3 acá. Mira, mira, mira. Es 3 acá. Ahí está. Estábamos con los sí, ojo, ¿ah? ¿Ya? 3. Ahora, lo que yo tengo que hacer es, ¿qué cosa? Calcular cuadrado 3. Ahora, pues, ¿no? Cuadrado 3. Ah, ya, profe. Entonces, cuadrado 3 sería entonces el numerito acá, el 3 al cuadrado. Y le tengo que restar 1. 3 al cuadrado. ¿Cuánto me da 3 al cuadrado? 9. 9. 9 menos 1. Tengo que quitar 1. Muy bien. 8. ¿Cuánto sale eso? 8. El chavo. 8, profe. El chavo, ¿no? Claro que sí. Ahí está. Y este 8 justamente viene a ser la respuesta, profe. Ahí está. Esta sería la respuesta, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Y marcas acá, ¿no? Esta es la respuesta. ¿Qué te pareció? ¿Difícil? ¿Fácil? Bien. Fácil, ¿no? Claro. Bien, por ahí, ¿no? Listo. Muy bien. Recontra chévere. ¿Y si hay de 3? O sea... Si hay de 3, hace lo mismo. Si hay de 3, hace lo mismo. Así es, claro. Claro, claro. Ya, ojo. Bueno, cuando estés en secundaria, acá te va a venir más, ¿no? Te va a venir acá como 8, o como 6, como 5. Y en algunos casos es repetitivo y haces el mismo procedimiento y ya está. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, profe? Vamos a ver acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Borramos esto. Vengamos acá. A ver, un segurito. Le cortamos ahora. Hacemos esta, ¿ya? 11. Ahí está. Ya, 11. A ver, hay que tener mucho cuidado aquí. Ya, en esta de aquí, la 11. ¿Por qué, profesor? Ya. Mi regla de definición es esta. Mira, 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 mira. A asterisco B. Multiplico. Esto significa que se están multiplicando. El A con el B significa que se están multiplicando. Luego le sumo el A y luego le resto el B. Primero, ¿qué voy a hacer acá? El paréntesis. 3. Asterisco. 2. Ahí, ya, profe. L es como si fuera el A y L es como si fuera el B. Estábamos con un sí, ojo. ¿Qué voy a hacer acá? Ahí, ya, profe. Esos dos, según la regla de definición, se están multiplicando. Ahí está. Luego, se le va a sumar el A. ¿Pero cuánto vale el A? ¿Qué es el B? 3. Luego, se le va a restar el B. ¿Cuánto vale el B? 2. Chévere, profe. ¿Cuánto me sale esto? 3 por 2. 6. 6. 3 menos 2. 3 menos 2. ¿Cuánto es? 1. 1. ¿Y 6 más 1? 7. Cristiano. Cristiano, ¿verdad? Cristiano Ronaldo. Claro que sí. 7. Ese 7 viene a ser todo esto. Mira, 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 mira. Todo esto es lo que estoy encerrando en el círculo azul. Acá ahí está. Todo eso, ¿ya? Entonces, por acá dice esa parte. Allá, profe. Todo eso de azul, ¿qué es cuánto? El 7. Colocamos acá. 7. ¿Qué sigue? Mira, ve. El operador asterisco. Ojo, el operador asterisco. Operador asterisco. 1. Ahí está. Y nuevamente, con esto de aquí, voy a realizar nuevamente la regla de definición. Allá, profe. En mi definición me dicen que el A y el B se tienen que multiplicar. Entonces, coloco por acá 7 por 1. Por 1. Más. Más. 7. 7. Menos. Menos 1. Juan. Ahí está. Entonces, al final dice, pues, 7 por 1, 7. 10. Y acá, 7 menos 1, más 6. 6 más 7, ¿me da? 13. 13. Jason, ¿verdad? Jason, ¿no? Jason. Ahí está, listo. Jason. Ahí está, 13. Ahí está. ¿Qué tal? Claro. Entonces, te sale la clave B. Ahí está. Esa será la respuesta. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves eso? Sencillito, ¿verdad? Ojo. Chévere. Muy bien. Claro. Pues, no vayas a confundirte acá y me digas, profe, se multiplica por 1, ¿ah? No, 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 ¿ah? Acá no se multiplica por 1. Este es el operador de asterisco. Por eso quiero que veas esas diferencias que hay. Ya, ojo, ¿ah? Ya. Quiero que veas esas diferencias. Y mira, por ejemplo, este ejercicio de aquí. Por ejemplo, de repente haces que... Mira acá. Mira, mira, la número... Lo voy a cortar, ¿ya? La número 12, mira bien. Ahí está. Mira la número 12. Miren la 12. Hay que tener mucho cuidado acá. Profe, acá tengo que hacer el 4 operador corazoncito con el número 2. Entonces, mira. 4, corazón 2, ¿ya? Primero tengo que hacer eso de ahí, ¿ya? Luego, ¿qué hago, profe? Entonces, tu regla de definición, que es esta. ¿Qué te dice? Claro. Que el primero lo eleve es al cuadrado, ¿verdad? Él es P y él es Q. Al P, que es 4, lo elevo al cuadrado. Elevado a la 2. Claro, a la 2. Más. Más. U, el 2. A la 2. Elevado a las 2. A la 2. Dividido entre 4. P y Q. 4 por 2. P y Q. Están juntitos, están pegaditos. 4 por 2. Así es. Se tienen que multiplicar, ojo, ¿ya? Se tienen que multiplicar. 4 por 2, así. Ya, ojo. Muy bien, profe. Ahora, 4 al cuadrado. 16. 6. Muy bien, 16 más 4. Entre 8. Entre el chavo. Muy bien, entre 8. ¿Cuánto me sale esto? Ajá. A 20 entre 8. Mira tú. Entre 8. Mira tú, ah. Ahí está. Es igual a 4. ¿Cómo? ¿Es 4? No. ¿Cómo va a ser 4, Fabri? Perdón, perdón. Ahora te preguntas y dices, ¿no? ¿Qué, profe? Pero 20 entre 8, profe. Entonces, ahorita yo sé lo que estás haciendo ahorita. Ahorita estás agarrando, estás ahí agarrando tu calculadora. La calculadora. 20 entre 8. Y de repente me vas a decir, ah, ya, profe, esto me... A mí me salió profesor 2,5, profesor. De repente me dirán así, ¿no? Pero no. Aquí no vamos a trabajar con decimales ni nada. ¿Ya? Lo que vas a hacer hasta acá es lo siguiente, mira. Lo vas a dejar hasta acá. Esta es tu respuesta. Acá. Esto de acá lo dejas ahí. Bacán, profesor. 20 octavos. Pero a mí me piden calcular. ¿Qué cosa me piden calcular? Mira. Me piden calcular dos paréntesis y todo esto. Pero ¿qué es el 2, profesor? Se comió el operador. Profesor, multiplicó el 2. Se va a multiplicar con todo el resultado que te salió con 4, corazón 2. ¿Y cuánto me salió 4, corazón 2? ¿Me salió todo esto o sí o no? Entonces lo voy a reemplazar. Ahí, profe. Todo eso me salió 20 octavos. ¿Verdad? Eso es lo que te salió, ¿cierto? Ahora, ahora mira, ojo, ahora mira, 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 mira. Vamos, ¿a qué cosa? A simplificar. Simplificación de fracciones. Ojo. Ojo, ¿ah? ¿Qué hago acá, profesor? Voy a el 2 y el 8. Se van a simplificar. El 2 y el 8, ¿qué tienen en común? El 4. El 4. ¿Tienen mi? ¿Mitad, sí o no? Claro. ¿Mitad de 2? 1. ¿Mitad de 8? 4. 4. Este 1, como ya, bueno, me salió 1 aquí, ya sale, pues, no hay problema. ¿Y qué me queda solamente acá? A ver, ¿qué me queda? Allá, profe, ¿me estaría quedando solamente 20 dividido entre cuánto? Entre 4. Ahí está, ahora, si te das cuenta, ¿sí o no? Y 20 entre 4, ahora sí, pues, ¿me da cuánto? 5. 5. 5. La B. Claro, esa sería la respuesta, chicos. O sea, acá sería la clave, puras B me salieron, puras claves B, ¿no? Ahí está. Y esa sería la respuesta, chicos. ¿Estamos, donsí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Complejo, pero fácil. Un poquito acá por la fracción, ¿no? Yo sé que cuando se trabaja con fracción es un poquito, un poquito complejo cuando se trabaja con fracción, ¿ya? Pero igual, ese es el procedimiento, esa es la respuesta, ¿sí? ¿Estamos bien o no, chicos? Sí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver. Muy bien, entonces, a ver, vamos a ver, un segundito. Ya está. Entonces, creo que hasta aquí todo perfecto, chicos. Si no hay nada más que decir, podemos dar por finalizado la sesión del día de hoy. ¿Algunas preguntas, chicos? No, profe. Hablen ahora. No, profe. No, profe, no. No, profe. Excelente, chicos. Muy bien, chicos, entonces, esto sería todo por hoy. Nos estaremos viendo en la siguiente sesión, chicos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Cuídense, esténse pendientes, chicos. A ver, esténse pendientes con lo que voy a dejar el día de hoy a su tarita. Bueno, adiós. Buen provecho. Cuídense. Vayan a volver, chicos. Vayan a volver, chicos. Bye, bye. ¡Como, Enrico! ¡Adiós! 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 ¡Chao! ¡Gracias! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!